de la educación. Tenemos que verlo en dos partes. La deficiencia educativa, que en los conceptos teóricos, en las pruebas que le dan, el muchacho se quemó y entonces ahí el papá se da cuenta que el muchacho estaba flojo en matemática, en lectura. Pero hay otra que es la que demuestra cómo anda la educación de ese pueblo. En menos de un mes, en el ayuntamiento se están dando conducta de empleados, de regidores, de síndicos que demuestran que en ese juicio ahí no hay nada establecido como una base educativa. Y por eso los conflictos se parecen conflictos de plebe, conflictos de gente sin formación. O sea, en ustedes un conflicto que se acaba de dar apenas 20 días de aquel conflicto que se dio entre un regidor y el presidente del ayuntamiento. Ahora esto es un lío entre empleados, pero que demuestra la cero educación con que los políticos están llegando a los sitios de trabajo. Observen ustedes este video. El muchacho está matando. El muchacho está matando. Ya quedan cuatro o cinco meses para esto. Cuatro meses. Entonces está matando el muchacho de cuatro meses. El muchacho quedará el amigo. El amigo. Entonces, dejemos eso ya, señores. File, nunca hemos dado tu problemas. Por cuatro meses tenemos que asesinar en paz al señor Narino. Vamos a dejar de ejemplar la cero cero. Vamos a dejar de ejemplar la cero. Si es por un chelito que tiene Si es por un chelito Yo no puedo dar un chelito si es eso Esa es el peregrino Es el peregrino Yo creo Que lo correcto es Que esto se tiene así Como está Ya, el aspecto técnico Ya, el señor Miguelín Y él es técnico Ya lo plantearon Es una verdad que el señor Marino Va a denunciar A su común Va a denunciar a su común ¿Por qué, básicamente? Porque Él está precisamente Como rey de Dios De su beneficio que tiene Así que se olviden de eso Que él no va a denunciar a su beneficio Muchas gracias Miren, señores Miren, señores Miren, señores Miren, señores Miren, miren Miren la institucionalidad No, no, no No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, no, no No, 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 no No, 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 no Es un comunicador Espérense Espérense La verdad Miren Esas cosas así Es bueno que lo dejen Que se maten Para eliminar basura Que se dejen matar Pum, pum Cuchillo Y toda esta vaina Déjenlo Déjenlo Para que se limpie la sociedad No lo agarren Para que terminen de matarse Si así Me va limpiando vaina Yo no entiendo Lo que diga Cuchito Porque Cuchito Habla medio raro Pero este Esta es la sociedad Entonces ustedes esperan De una sociedad así Algo diferente ¿Por qué se engaña la gente? ¿Por qué la gente dice No, vamos a barrer A barrer con esa vaina? Es con ese grupo Que van a barrer Los corruptos de Danilo Que están en el poder Con esa rata Es que van a barrer a Danilo Otro a otra A otra A otro nivel de corrupción Por eso yo le digo a ustedes Despierten Por eso es que yo le digo a ustedes Lo que va a suceder Y sucede Por eso es que Danilo Se va a lograr Dejar al penco Sin educación Con educación Sin nada Lo impone Porque esa es la vaina Que tenemos Que representa a un pueblo Eso es lo que representa Entonces esos son los datos Que me dicen a mí Cuando por ejemplo El ingeniero Miñoso De Salcedo Manolo No puede ser Que Danilo Vuelva Y se quede Con la corrupción De Punta Catalina Con todos los desastres Que ha hecho Bueno Pero mire La oposición Que tenemos Esos son los elementos De la oposición ¿Usted cree que Con una oposición así Se podrá formar Un frente Capaz de baratar La intención es corrupta De seguir en el poder De Danilo No hombre no Claro que no Véanlo Obsérvenlo Pómenle sonido Y oigan primero El regidor A ver si diablo Ustedes lo entienden Yo no lo entiendo Lo que habla Cuchito No lo entiendo Para nada Pero el regidor Y hasta buen sastre Tiene Bien bonito Es un caro Este señor Es un chavito De acá matando No